Voy a subir por acá, hoy no me dimos, subí por el otro lado, viste, porque en este ambiente somos muy cabuleros, todo es una cabala, yo no tengo cabalas, pero todos tienen cabalas. Bueno, andá diciéndome cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, porque hoy me dio todo el mundo bajo, se cayeron a pedazos todos, y si no bailábamos, viste, escúchame una cosa. Estaba jugando River, por eso que... No, no, no echemos culpa. Mirá, yo una vez le dije a Daniel Haddad, habíamos hecho 52 puntos, en Radio 10, nada menos, y me llama Daniel a la oficina y me dice, te felicito maestro, 52, le digo, no, no me felicites porque el día que mida 48 te va a parecer que es poco y me vas a echar. Cuando hicimos 48 me dice, ¿qué pasó que nos caímos 6 puntos? Bueno, cuando está, está, y cuando no está, no está, esto es como la dirección, viste. Cuando está, dale, porque al otro día te falla, así que hay que tratar todos los días de hinchar las pelotas y levantar este ánimo de esta gente que está tan desanimada por las mentiras del presidente, porque el presidente nos miente, nos miente, nos miente y no se cansa de mentir, no le da vergüenza. Hoy me llamó una señora de la Gobernación de La Plata, una abogada, y me mandó a decir, acá están diciendo que la medida que toman el viernes es mentira, que lo que necesitan es chamullar, porque como no hay vacuna, necesitan decir, bueno, están haciendo algo. Y el presidente hace algo con la libertad nuestra, porque no nos damos cuenta, pero ya no se habla más del COVID, se habla de la libertad personal. O sea, que tenemos que soportar que se junten todas esas personas que entre todos nos hacen un cerebro y digan, vamos a cerrar el viernes hasta el lunes a las seis de la mañana. Pero es una estupidez que si uno se pone a pensar, le tendría que dar vergüenza tener este gobierno de mentirosos. Primero, porque entre las siete y las ocho no hay diferencia. Segundo, que el fin de semana, les cuento, presidente, por si no lo saben, igual no vaya a pasear a Dilan, aunque se va a agarrar un disgusto cuando escuche la música, porque todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo que la semana pasada y la anterior y la otra. Salidas clandestinas. Entonces ya están organizando asaditos, hoy fue a la carnicería, no daban abasto con la venta, las bebidas, la panadería, porque la gente dice, che, no digan nada, dejen el auto a dos cuadras, vengan a casa, nos juntamos diez, hacemos una juntadita. Y ahí viene el verdadero foco de infección del COVID. Pero como ustedes tienen los científicos alrededor, esos que entre todos no hacemos uno, dicen los científicos, no nos mientan más, presidente, nos vamos a cagar muriendo como perros si no trae la vacuna. ¿Qué pasó con la anterior, con la Pfizer era, no? Sí, Pfizer. ¿Qué pasó con la Pfizer? Que nos querían regalar 14 millones y la rechazamos. ¿Por qué? No había negocio, no había cometa, no había retorno. Llegó el momento de hablar claramente. ¿Por qué a mí me mandó una carta de documento de un ñato que había viajado con Biasotti y a Rusia para traer la Sputnik? Y que cuando yo digo esto, me mandó una carta de documento diciendo que no tenía nada. ¿Y a qué fue a Rusia? A pasear al frío. Realmente ya estamos podridos de que no haya hisopado, que haya negocio con los hisopados, que haya negocio con las vacunas, que se las repartan entre ustedes, que se las afanen. Y que usted como única solución que tiene es juntarse a hacer tiempo con todos, que no deben pensar nada. Yo calculo que deben estar así, esperando que pasen las tres horas para salir y decir, papá vemos, el viernes los metemos a todos los pelotudos adentro, les cagamos bien el fin de semana y el lunes que vuelvan a trabajar porque tienen que pagar impuestos y mantener a los atorrantes que seguramente van a estar en la plaza pidiendo, no merecemos que nos den el asadito. Por eso estamos cansados, presidente, lo bancamos los años que falten, no sé, dos años, parece una vida. Estamos cansados de Cristina, estamos cansados de usted, estamos cansados de toda esa comitiva de Cafierito, estamos cansados de las mentiras que no se cumplen, estamos cansados de las idas y vueltas, estamos cansados que estén todos juntándose para ver si cambian tribunales completamente, para ver si algún juez le puede dar un perdón a Cristina que hasta ahora parece ser que está más sucia que una papa. Estamos cansados que nos roben la plata, estamos cansados que no haya comida para los pobres, estamos cansados que haya pobres, por supuesto. Estamos cansados que Juan Carr no esté en la puerta de arriba repartiendo pulóveres como en la época de Macri. Estamos cansados de toda esta hipocresía que no tapa ni Tinelli, toda esta mentira que ya no nos distraemos ni nos entretenemos más. Y estamos cansados de esto de hoy. Hoy me indignó cuando dice, bueno, hemos decidido que vamos a cerrar a las siete de la tarde, pero ¿qué somos canarios? Presidente, somos ciudadanos. La culpa es suya, la culpa es suya. Ayer dijo, jactándose, porque además no sé qué le pasa a usted. Dijo, al final yo tenía razón, en nada tiene razón. En nada manejó la crisis como el culo. Usted y su amigo Ginés González García y Bisotti, íntima amiga de Ginés González García y el sobrino de Ginés González García que cuando arrancó usted en el gobierno me dijeron, no sé si es verdad, si querés hacer un negocio, hablá con el sobrino de Ginés que es el que maneja todo. Por eso es la hora de tirar todas las cartas arriba de la mesa y empezar a jugarlas, Presidente. No nos mienta más. Usted se equivocó en todo. Se equivocó al cerrar la exportación de carne. Se equivocó en que no hay carne para la gente. Se equivocó en querer fundir al campo. Se equivocó en querer quedarse con Vicentín. Se equivocó en tener esa gavilla de delincuentes alrededor y hacerlo salir de la cárcel. Presidente, nunca en la historia de la Argentina, y le digo con todo respeto, un presidente ni a propósito se equivocó tanto. ¿Y sabe lo peor que le está pasando? Que nadie le cree una palabra. Si usted mañana dice, lleven bronceador, salen con paraguas. Nadie le cree nada. Se dijo y se desdijo. Hizo mierda a Cristina. La criticó. Le dijo hasta que poco menos era la culpable de la muerte de Nisman, cosa que nadie sospecha. Pero, en realidad, después juntó todo y se arrodilló ante la graciosa majestad. Una cosa le digo, porque queremos la democracia, lo vamos a acompañar. Y si hace algo bueno algún día, se lo vamos a decir, lo vamos a defender. Pero no queremos que nos mienta más, presidente. Realmente somos grandes. Y tampoco quiero... Mire, voy a contar algo. Cuando yo era chico, mi mamá me obligaba a dormir la siesta. Y me quedó una bronca. Pero una bronca que me hice reaccionario absolutamente a todo. No me gusta que me manden a dormir la siesta. No me gusta que me digan a qué hora tengo que entrar a casa. No me gusta que me digan a qué hora tengo que salir de casa. Tengo 68 años y el que me daba órdenes que era mi viejo. Y hasta los 18 se murió hace rato y era un ejemplo de tipo. Usted no es mi papá. Usted es el presidente. Traiga la vacuna y déjese de joder. Déjennos de meternos adentro porque eso no sirve para nada. Dejé de guardarnos como canarios porque no sirve para nada. No somos esclavos del kirchnerismo. Somos ciudadanos honestos que pagamos los impuestos. Y si quiere hacer algo ya que no tiene nada que hacer porque no hay vacuna. Apure a los jueces para que juicen a Cristina y sepamos si es culpable o inocente. Sobre la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias. Gracias señor presidente. Quiero empezar. No puedo dejar pasar esto de cómplices de la dictadura. Hay un diputado ahí de Chaco que busca cómplices de la dictadura. Yo les paso algunos. Horacio Berbisky, Raúl Zaffaroni, Héctor Timerman, Alicia Kirchner. Avísenos diputado cuando encuentre uno nuestro. Ahí tiene cuatro. Funcionarios y cómplices de la dictadura. Presidente, me da vergüenza estar tratando este temario de toda la sesión en medio de la crisis sanitaria, económica, educativa y de seguridad probablemente la mayor de nuestra historia. Vergüenza. Pero más vergüenza me da el presidente de la nación que dice que el tiempo le dio la razón. ¿Cuándo le dio la razón el tiempo, señor presidente? ¿Cuándo dijo que el coronavirus no iba a llegar o cuándo dijo que había que tomar té caliente? ¿Cuándo dijo que con el AstraZeneca y con Sigmund iban a vacunar a toda Latinoamérica o cuándo nos usaron como la fase 3 de la vacuna Sputnik? ¿Cuándo le dio la razón el tiempo, señor presidente? ¿Cuándo dijo que iba a haber 20 millones de vacunados en enero o cuando se robaron las vacunas en el vacunatorio VIP más escandaloso de nuestra historia? ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo que con Macri iba a haber 10.000 muertos o hoy que tenemos 71.000 muertos? Señor presidente, tuvieron un penal sin arquero y lo patearon a la tribuna. 13 millones de vacunas de la Pfizer. La mitad de la población para ser vacunada por la Organización Mundial de la Salud. Eran 35 millones de vacunas y lo dejaron de pasar, lo dejaron de lado, tiraron el penal a la tribuna para hacer negocios con Sigmund y con Putin. El resultado son 71.000 muertos. Al final voy a terminar pensando que en el gobierno son todos hijos de Putin, porque estamos nada más que con una vacuna. ¡Hola, Levi! ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Todo bien, hermano, todo bien. Hoy te voy hablando muy bien en la radio de Bosa, si nadie te lo cuenta. Cuando se habla mal, todo el mundo dice, che, ¿cómo te dio Babi? Cuando se habla bien, muy bien, nadie te lo cuenta. Ustedes también hablo bien porque se lo merecen. Muchas gracias. No solo porque son excelentes periodistas. Hoy te escuché, pero no escuché esta parte. ¿Tú ya? Sí, todos los días te lo digo. Todos los días. ¿Sabés que tengo un pedazo grande del corazón que te pertenece? Ponete las pilas. ¿De qué? No, no, que hables bien. Un pedazo del corazón grande que te... Sí, bueno. Ah, escuchaste un pedazo y te ponías... No, no. Pero están locos ustedes, pero... Que te pongan las pilas, que hables bien, dije. Hablo bien. Te controlo, te cuido. No, no, no me cuides, que me cuido solo. Estaba diciendo, tengo un pedazo grande del corazón para vos. Bueno. Te lo digo siempre. Yo paso. Ahora, si no querés... Yo paso. No, no, en serio, digo. Porque me quieras... No, 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 esto lo estoy hablando en serio. Porque el tema no es el programa, sino acompañar lo que yo digo con coraje. Por eso los quiero mucho y siempre los nombro. Es la idea. Y a los chicos de la radio también. Los quiero mucho. No están todos porque hay que ir sacando uno, poniendo otro. Hoy hice... Grabé una cosita y la mandé por Instagram. Si la quiere ver, entra en Ángeles Checopar, en mi... Está muy bueno. ¿Cómo es? Ángeles Checopar. Ángeles Checopar. Ángeles Checopar es mi Instagram. Pueden entrar y todos los días voy a grabar algo. Que me llame, queda corto la radio. ¿Qué pasó? Ahora voy. Y estos chicos que están atrás de las cámaras, que todas las noches me hacen el aguante. Muchas gracias, Tano, querido. Y parte de tu corazón también está con ellos, ¿no? ¿Un pedazo de tu corazón? Con todos. Con este canal está mi corazón. Con este canal. Hoy lo pensaba, hoy estoy sensible. Lo iba a llamar a Vila. Romántico. ¿Qué le pasa? No, no, gay COVID. Pero hoy le iba a decir a Vila y le iba a decir a Parodigracias porque... Es raro que te dejen laburar con tanta libertad. Esto es bueno hacer un impas. Porque la gente te dice en la calle, che, ¿no tenés miedo? No, tengo respaldo del canal y de la radio. Y eso es muy bueno para poder ser libre. Tengo mucho miedo. Hoy mi hija se puso a tuitear y un estúpido le mandó a decir, para vos no va a haber ni perdón ni olvido. Las cosas amenazas. Tan como... ¿A mi hija? O sea, por ser tu hija sería... No, porque mi hija tiene su página, que tiene muchos seguidores. Bueno, pero siempre... Idiotas ahí. No, no. Y en Twitter, en las redes, hay mucho más... No, 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 pero los tuiteros de Cristina. Y de eso quería hablar. Cristina tiene un tuitero que tiene casas en Miami. Ya lo descubrimos. Tiene fortuna. Tuiteando para Cristina, mentiras. Sacan por abajo, no Cristina. Y hay que poner la cara. Por eso le voy a pedir a todos... Tengo una idea barba. Ahora, grávese diciendo lo que siente del gobierno o de la oposición y mándeselo a sus cuñados, a sus primos, porque hay cosas muy piolas que aparecen de la gente y que uno se entera gracias a las grabaciones de imágenes. Usted en su casa, porque algunos me dicen, ay, ¿qué hacemos, Ángel? Bueno, pongan la huevo arriba de la mesa. Aproveche el teléfono, en cambio de boludear y mandar oli, meta una grabación. Se pone así como yo y le voy a hablar al presidente, con todo respeto. Y dígale lo que está pasando, porque a lo mejor le llega por ahí. Porque con la bandera no escucha, con este programa no escucha, con mis compañeros que hablan no escuchan, por ahí no se escucha. Así que todos ustedes, y algunos vamos a elegir, mándenlos a mi Instagram, arroba ángelelchecopar, entren todos, me lo mandan y yo voy a elegir alguno y lo voy a pasar, porque a lo mejor hablando todo, pero a ver si tiene coraje, pues es muy fácil que hable otro, lo difícil, ponga la cara, porque yo pongo 10, 56, 26, 34 en mi documento, esto que tengo acá en mi cara, es lo único que tengo para defender la patria, ¿ok? Gracias, Novaresio, querido hermano de la vida. Me realunce, ven, siénteme, que es el perfume que yo uso y nunca consigo. Porque Givenchy va haciendo otros ensayos y te agradezco mucho, muchas gracias. Sí. ¿Vamos con la encuesta? Vamos. Dale, vamos. Ya pueden votar en A24.com. Hoy es una pregunta directa, con dos opciones. ¿No cree que es hora de ver funcionarios corruptos presos? Esta es la pregunta. ¿No cree que es hora de ver funcionarios corruptos presos? Ahí tienen las opciones, en A24.com ya pueden votar, por supuesto. Los tiempos se van acabando, presos no van. Hasta ahora lo único que vi es que lo están corriendo Pepín, un cobarde, un boludo que hizo quedar como el culo a Cambiemos, andar pidiéndole tradición. O sea, vaya y preséntese, boludo, preséntese, hable en la justicia, como hacemos todos cuando tenemos que ir, pedazos de pelotudos. Queda como que se esconden de la justicia. O sea, hasta eso, Cristina ha ido y se ha presentado, que se anda escondiendo como un pelotudo. Vaya y preséntese. Sí. Bueno, durante estos días estuvimos hablando mucho del tema del Procurador General de la Nación, de lo que va a pasar con esta ley que hasta ahora, por lo menos, viste que te mostrábamos a hacer cada uno de los diputados que está en juego a ver si van a darle quórum o no, o aprobar o no, la ley para cambiar el Ministerio Público Fiscal. Bueno, la oposición se juntó, específicamente, Juntos por el Cambio, y están de acuerdo en que aceptar el pliego de Rafecas, que es el que está proponiendo Alberto Fernández. A ver, yo lo escuché eso y lo que no me parece bien es que por qué cambiarlo se anda bien, lo que no entiendo, por qué, a ver, ustedes, por qué lo quieren cambiar. ¿Por qué cambiar a Casal? Sí, a ver. Casal no es el, Casal es interino. Es interino. Ah, bueno. Tiene que ser elegido. Bueno, que vaya a Rafecas. Bueno, por eso, pero claro, como lo decía Rafecas, Rafecas lo que dijo es, yo voy a aceptar el cargo siempre y cuando se apruebe como tiene que ser, sin cambiar la ley. Ya sabemos, sí. Lo que pasa es que para el kirchnerismo, Rafecas no se sabe qué color tiene. Es decir, ese es el problema de Rafecas. Y por ahí tiene color de esencia. Claro, pero ese candidato Alberto, sí, pero recordemos también que por una maniobra de Rafecas se cayó en su momento la primera parte de la investigación de Vudú. Bueno, está bien. Acordate de Servine de Cubría. Sí, sí, pero quiero decir. Todos tuvieron sus malos momentos. Quiero decir, ¿se acuerdan por qué se tuvo que ir Esteban Riggi? Por toda esa maniobra de WhatsApp y demás. Sí. Fue en ese momento. Y Rafecas tuvo mucho que ver. Después cajoneó la causa Nisman. Eran los mensajes de Rafecas por WhatsApp a la abogada de la defensa de Vudú. Bueno, y después cajoneó la causa Nisman. Con Nisman todavía, hacía días que habían fallecido. Voy a hacer un break. No, no cajoneó. Es hora. Emitió un dictamen respecto de eso. Bueno, es hora que se dejen de boludear, porque acá se boludea. Se ve los tipos sacando guita y se dice, yo vi, ¿qué fue? Carlotto, que dijo, yo lo único que vi fue bolsas con plata. Sí, pelotudos no somos ya. Sería bueno que se reabra la causa Nisman y se busque a los asesinos. No estoy hablando de la sospecha. Que se busque a los asesinos. Si no los encuentran, se suicidó. La causa está parada. La causa es lenta, pero está avanzada. Sí, pero la justicia lenta no sigue. Sí, seguro. Con Tayano, ¿no? Había falta, sí. Con Tayano, ¿no? Sí, sí. Tayano tiene la causa, inclusive, del tema de los vacunados VIP y demás. Bueno. Así que siguen sumando causas. Igual Rafecas está bien visto en la oposición también, porque creo que desestimó una denuncia contra Carrió, ¿no? Lilita Carrió habló bien de Rafecas, no porque lo quiera, sino porque dice... A ver, yo te pregunto. Es todo lo que propusieron. Cuando desestiman denuncias son buenos, pero ¿por qué no condenan? Porque lo que tienen que hacer... Nosotros, Gabi, tienen que condenar, no tienen que desestimar denuncias. Dicen que qué bueno que fue. Había una denuncia contra Macri del séptimo, está bien. Está bien, pero no es que... Pero condename a alguien, hermano, quiero ver a alguien preso. No, pero mira, Rafecas tiene... Eso que pasó con Boudou fue terrible en cualquier lugar del mundo. Un juez que demanda instrucciones a la defensa marcha y desaparece para siempre. En Argentina, Rafecas, con todo, dentro del Poder Judicial, es un tipo sólido y es un tipo bastante razonable. Inclusive la posición esta de Rafecas, es decir, yo si no entro con los dos tercios, no entro. Es muy bueno. Yo le mandé un... Le escribí. Muchas gracias por la decencia. No, me parece bien. Me parece que no está mal. Digamos, sería una forma de no romper la Constitución, de no cambiar el tema de los dos tercios, que ellos sean un procurador como querían, más o menos. Y bueno. El problema es que si Rafecas ahora, digamos, desestima totalmente y no va, ya están buscando a alguien que reemplace la candidatura a Rafecas. Plan B. Que dejen a Rafecas, porque alguien puede ser Parrilli, cualquiera de estos chantapufes. Hasta Peñafort. Ustedes se dan cuenta, hoy me lo hizo, hoy tenía mal humor porque hoy me dijo un jurista. O sea, Fabi, si estos ganan, se le ocurre mañana, que lo va a hacer, a Parrilli, condenarte a vos por traición a la patria o por desacato, lo que se le va a hacer. Procesarte, procesarte. Porque el fiscal lo que puede hacer es iniciarte el juicio. Silenciarte, silenciarte. Hasta ahora... Al revés, pero lo que sí puede hacer, lo que sí puede hacer, lo que es un fiscal, es desestimar causas. Él puede decir, no, no, yo no encuentro que haga falta hacer acá... Bueno, pero a mí me están persiguiendo ese año. Yo digo, buenos días, chica, violencia de género. Tengo que ir a explicar, tienen que desestimarlo. Ahora, cuando Donda te dice que desapareciera, Fabi, Delgado dice, no, no hay mérito suficiente. Son mensajes. Y en medio de todo esto, el polémico ministro de Justicia, Soria, acá lo tenés a Martín Soria, dijo, la ley del Ministerio Público Fiscal no tiene nombres propios, desafiando dentro del gobierno al mismísimo presidente. Porque digo, Soria no integra el gabinete del presidente Fernández. El presidente Fernández no tiene un candidato que es Rafecas. Y sale el ministro de Justicia a decir, la ley del Ministerio Público Fiscal no tiene nombres. Perdón, después te voy a contar cómo fue lo de la carne, cómo se tomó la decisión y qué es lo que pasó al final. Y te vas a dar cuenta que acá nadie dirige este país. Es un país que no está dirigido por nadie. Pero te das cuenta que los que están al final defendiendo a Alberto Fernández y a su presidencia, es la posición. Es un país improvisado. Se levanta a la mañana. Yo estoy seguro que hoy se levantó a la mañana y que no hay vacuna. Murieron ayer, no sé qué cantidad de gente. ¿Qué hacemos? Y cerramos el viernes. Demostramos que estamos haciendo algo. Es al pedo cerrar, boludo. Es como cerrar al perro con rabia. Lo cerrá, cuando se escapa te muerdes. Eso es parte, Fabi, del fracaso de un gobierno que no puede hacer controles. No puede controlar. ¿Y qué controla? No puede. Que no, por ejemplo, que en los restaurantes no... No, 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 no. Te equivocás. Que no circulen aquellos que no pueden controlar. No, no. No pueden controlar la droga. No pueden controlar nada. Pero los locales sí, porque... ¿Quién me contaba? Que ayer abrió medio minuto y le cayeron los inspectores. Ah, pero es a uno... No, no, a todos. No, va bien. Van a ir por Puerto Madero, van a ir a romperle los huevos a todo el mundo. Pero va... Javi, no pueden controlar la falopa que le han hecho, en donde era lo debe de Bonafini, han hecho un emporio de la falopa. No pueden controlar nada. Es lo que te estoy diciendo. Ni esto, ni lo otro. Y bueno, cuando un gobierno no puede controlar nada, quiere decir que estamos desgobernados. Y sí. Y bueno. Y el problema es que no pueden controlar la pandemia. Y como no controlan la pandemia, no hacen test. ¿Sabes cuánto tenemos de positividad? Más de un 31%. Chile tiene menos de un dígito. Es un escándalo. En cualquier país del mundo que tengas una positividad. El 31% significa que los 40.000 casos casi que tenemos hoy son pocos al lado de los que hay. Bueno, este país está desgobernado. Por más que el presidente salga y hable con todo respeto. Digo, está desgobernado. Vudú es un desastre. Scioli salió a hablar. Escuchame, Daniel Scioli salió a hablar. Que no digamos que es un lúcido. Ahí lo tenemos. Ah, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, ponelo. Es increíble lo que dijo Scioli. Sin querer, queriendo defender la postura, lo tiró bajo un tren a Kicillof. Lo que pasa es que... Es lo mejor que dijo mucho tiempo. Vamos a contextualizarlo. Como Vidal la semana pasada lo criticó, dijo entre Axel Kicillof y Scioli, lo elijo Axel, dijo Vidal, porque fue un desastre la gobernación de Scioli. Es verdad. Scioli, a ver, ponelo ahora sí en la placa, perdón, diré, gracias, dijo, no perdió con Winston Churchill, este Vidal. Ahí viene la frase. Convengamos que a Churchill lo sacamos acá de nuevo. Perdió con Axel, un militante, un gran trabajador. Esto quiso decir para, digamos... ¿Perdió con Axel? Lo tiró bajo de él. Perdió con nadie. La quiso tiró a la vez, cada vez bajo ella y lo tiró bajo a él. Exacto, exacto. Tampoco le pegamos lucidez, fue nada más que gobernador. Bueno, ahora es embajador en Brasil. Vicepresidente, ¿eh? Además, también. Bueno, tampoco le pegamos... Sí, embajador en el país, en el embajador en el país que tiene más relaciones comerciales con nosotros, lo ponen de tipo. Sí. Perdón, estuvo cerca de ser presidente de la nación también. Ay, bueno, cerca de ser presidente, de sí que está... A tres puntos. Murió Paranelos. Perdón, pero para ser presidente no hace falta tener méritos, como dice Alberto Fernández, así que podría ser sido imperfectamente presidente. La verdad, no quiero tener que decirlo dentro de un tiempo, que si Alberto Fernández fue presidente... Y seguimos igualando para abajo, ponen, se presenta mañana un idiota, y vos decís, bueno, y puede ser. ¿Te acordás lo que pasó con la vacuna? ¿Te acuerdas Puchano cuando pidió ser presidente en aquel acto en River que estaba Kirchner? Pero, pero... Que le pidió a Kirchner... Dijo, tenía que ser un trabajador. Después de haber sido operado. Una vez, había un acto, en la época de Menem, creo que era... Ubaldini murió en la época de Menem, ¿no? Dentro del gobierno de Menem. Sí, sí. Resulta que... Ya te digo. Esto... Resulta que hicieron un acto de espaldas a la Casa Rosada, la CGT. Y este pibe Moyano, que era joven, hizo un paro general, de la nada. Y yo empecé a putear a Ubaldini, por decirle que era amigo. Y vino a la radio Ubaldini, a Radio 10, con el Faso. 2006 murió... Ahí está. En la época de Néstor Kirchner. No, pero en esta época... Bueno, pero cuando estaba Menem, te cuento que pasó esto. Sí, sí, sí. Ese fue el acto. No, Babi, me mataste hoy al aire, hijo. Pero yo no tengo nada que ver. Estaba el negro, por Moyano. Y cuando escuchó a los bombos y que lo aplaudían, se sintió Perón y mandó un paro general. Siempre Moyano quiso ser Perón. ¿Cómo se llama el que estaba en la UOM? ¿Que lo mataron? ¿Pero eso, Miguel? No, no, Ruch. No, Bandón. Él creyó que era Bandón. Y quedaron en una pequeña mafia, quedaron en una gran mafia, que traba la puerta de las empresas para quedarse con las empresas. Un extorsionador común y silvetre con el aval del gobierno. Es eso. ¿Pero con quién nadie se metió? Perdón. Es uno de los tipos que más arruinó la economía. Porque el problema más serio que tiene Argentina para exportar y para que el costo de las cosas es la logística. Y en la Argentina la logística vale a veces hasta nueve veces más que en cualquier otro país del mundo. La logística significa un camión en la ruta que te lleva las cosas. Eso es el punto. Y eso es Moyano. Eso es lo que logró Moyano. Claro le dijo a Cristina, a ver cuándo tenemos un presidente que venga del costado de los trabajadores. Y Cristina le contestó. Cuando trabajes. ¿Te acuerdas? No fue ese acto que estaba... Me acuerdo, perfecto. En las últimas 24 horas hubo en Argentina, te decía recién, 494 muertos. ¿Cuánto? 494 muertos. Sí, exactamente. 39.652 nuevos casos. Te decía recién la positividad del 31,5%. Y el total de infectados asciende hoy a 3.411.160. ¿Qué dijo la ministra Bisotti? A mí realmente me llama la atención que con esta cantidad de números y cuando... Hay que comprar cepillo de dientes. Cuando no tenemos vacunas, cuando a las pocas que llegan se las roban, etc. Bisotti lo que habla es que en realidad la culpa es de la gente. ¿Por qué? Tenemos una placa, creo, pero si no se la digo. Es una insolencia eso. Por supuesto que se está evaluando... ¿Cómo? No hay que permitírselo, es una insolencia. Pero es que claro, es como una falta de respeto. Que se metan las culpas en el culo, que no nos echen la culpa. No, no, los familiares muertos. No puede decir que la gente que se muere es culpa de la gente. Además de mediocres... Esa es la subsecretaria del... Además de mediocres son insolentes. No nos echen la culpa a nosotros de su mediocridad, de su poca estructura profesional para manejar la crisis. No nos echen la culpa de haber robado las vacunas de la... ¿Cómo se llamaba? Conchita, como era el que se vacunó, Bernardita, como era... Purita. Purita. No, no empiecen con... Evite de echarnos la culpa. Es la culpa de ustedes, de todos ustedes. Ni una autocrítica. ¿Vos escuchaste una autocrítica de esta gente? No, hacen todo perfecto. Mirá, esto es en Río Negro. A ver, Carolina... La gente está internada allá y como no hay lugar, en Cáteres. Los tienen acostados así, en Cáteres. Mire, Bisotti, la de los culpables, ahí está. Y ella, mientras tanto, dice... Nosotros estamos transmitiendo la importancia del rol individual. Evitar las reuniones sociales y encuentros en lugares cerrados que están prohibidos, pero siguen haciéndolo. Pero esto... O sea, la culpa es nuestra. Esto es como decir que si cocinás con carbón te intoxicas. Ahora hay gas. Y gas de caño que viene. No hay más que ni garrafa. Eso es viejo. No juntarse porque te contagias. Ya el mundo tiene vacunas y se sacó el barbijo. Ustedes que se las afanaron y son inútiles. Inútiles para manejar la pandemia. Y nos guardan a nosotros como perros. Porque no saben qué hacer con nosotros que nos morimos, Bisotti. Aprende a hacer algo. A ver, dinos una noticia. A ver, ¿por qué no trae la payasa, Plim, Plim? ¿Se acuerda cuando bailaba con la payasa, el papelón? Mirá, esto... A ver, cuando te... Fíjate la garrafa de oxígeno. Cuando te hablaban de que estaban fortaleciendo. De que la cuarentena eterna de ocho meses, o nueve, o diez, no me acuerdo ya cuánto fueron el año pasado en Argentina, era para fortalecer al sistema de salud. Y que tengamos un... Bueno, fíjate, la agenda internada en Cates... Papelón. Un papelón al lado del mundo. Que están mostrando el mundo. Dicen, no, abrieron allá, ya pueden entrar todos a Europa, menos... Y nosotros estamos como el hombre de Neandertal. Estamos entregando familias. Dicen que el virus se mate a los más viejos de la familia. Cuidemos a los chicos. Están locos lo que están haciendo. Pero alguien se los tiene que decir. Están locos lo que están haciendo. Nos están matando a todos. Y hace rato que no llegan vacunas. La mitad de los que van a terapia intensiva no salen vivos. La mitad de los que van a terapia intensiva lo dicen incentivistas. Y esta cifra de los... Esta que tengo atrás. 494, hoy decía alguien. El 6% de este número son de las últimas 24 horas. Reitero, el 6% de este número son de las últimas... ¿Qué quiere decir? Que el resto son todos datos viejos que todavía no se habían cargado. Y mirá lo que pasó en Formosa. Que ahora aparece en Gaby. ¿Cuánto aparece? ¿10.000 muertos por día? De golpe. Porque no cargaron, dice. 5.000 juntos. 5.016 casos, de los cuales 1.071 son de hoy miércoles. Después de un año. Y 3.945 casos son de la actualización. ¿Te acuerdas cuando decían Formosa tiene un solo caso? Tan hijos de puta pueden ser, hermano. Tan hijos de puta. Presidente, con todo respeto, les pido un poco de formalidad. La vergüenza, un poco de formalidad. Les pido como ciudadanos, un poco de formalidad. Mire que yo viví en el gobierno de Isabelita y López Rega. Pero eran más coherentes que ustedes. Más coherentes. Desde que dijeron que el COVID no venía a la Argentina. Que era una gripecita. Ahí nomás tendrían que estar enjuiciándolo y metiéndolo en cana. En todo, Bavi. En todo. Mirá, te cuento rápido porque ya lo quería contar. Resulta ser que el ministro de Finanzas se enteró de la idea de que cortaban, no era de la orden de cortar la exportación de la carne. Se enteró por los diarios. Es decir, vos imagínate, vos sos el ministro de Economía y no sabés que van a tomar una medida económica que va a afectar tu credibilidad, va a afectar la relación con otros países. Es decir, China ya está tirando la bronca porque China compraba vacas viejas y las vacas no le van a mandar. Y dices, ¿cómo? Yo tengo que darle comer a la gente porque no me vas a mandar más la vaca. Hay un despilote infernal porque fue una decisión tomada realmente por Kicillof. El que insistió y le dijo a Alberto que hay que hacer esto fue Kicillof. Y Alberto aceptó. Ahora, si voten él. Ahora, el Instituto Patria, ahora preguntó, ¿se puede ir para atrás? ¿Están viendo si se puede ir para atrás? No sabés qué hacer. Bueno, hay incoherentes de la mañana y arrancás el día con los incoherentes de la mañana y escuchás cantidad de pelotudeces y todo el día mintiendo y ya debe estar pensando qué mentira tienen para mañana y te quieren tapar además todo este quilombo con otros quilombos pero todos los quilombos tapan el verdadero quilombo que es la señora está histérica porque no le arreglaron su prueba judicial y hay que poner un procurador que le vaya justo para perdonar sus pecados. Es increíble, vuelvo sobre el comentario de anoche, disculpá que sea reiterativo en esto. No, por favor. Disculpame. Quedate tranquilo. Pero digo, con la cantidad de personas infectadas, hoy 40.000 personas infectadas, 400 muertos, siguen insistiendo con una agenda pava totalmente. Y ridícula y hasta informal. En lugar de preocuparse por salir a buscar vacunas, fundamental, hacer acuerdos con fundaciones. Te hago una pregunta, ¿quién está buscando vacuna? Están todos sentados cerrándonos la puerta. ¿Cuándo viene vacuna? Pero además, digo, 70 entradas a capital cerraron. O sea, yo me compré un globo aerostático para venir a laburar. 70 entradas a capital. Es casualidad que cuando tienen que anunciar medidas, explotan los casos. Yo no quiero subestimar los números porque realmente hay una situación grave en el país. Están muriendo gente, flacos. Sí, yo sé que están muriendo gente. Pero digo, estos números, recién lo que decía Javier, el 6% son de las cargas de las últimas 24 horas. De los fallecidos. De los fallecidos. ¿Por qué se cargan todos juntos? Yo te juro que no es demagogia. Vos te vas también para aquel lado. Yo anoche me fui de acá, iba por Libertador, no había una alma. Ambulancia, 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 ambulancia para allá, ambulancia para allá. Zona de guerra. Hasta que llegué a Martínez, en la esquina de mi casa, la gran ambulancia, paró ahí en lo de un vecino, no sé qué habrá pasado. O sea, lo único que hay por la calle son gente hecha mierda, ambulancia, destruida. O sea, todo esto, la culpa, déjamelo hacer porque me encanta. Es suya, Alberto, suya, suya. La culpa es suya que nos robaron las vacunas y no trajo más. Y las que nos querían regalarlas rechazaron. Usted nos la puso arriba de la mesa y dijo voy a salvar la vida de los argentinos. Usted, esto lo van a pagar dentro de tres años, cuando terminen, dos años y medio, en la justicia. Gente abandonada. Y no quiero pensar cómo está Formosa y el Chaco profundo. No quiero pensar cómo está... Hoy me decían que Tucumán es un desastre. No te vas a inspirar. No te vas a inspirar. Porque esa gente cae muerta y dicen que están insolados. Pero vos pensás, acordate algo, que está bien, pero digamos, ahora con esta foto de hoy es tremendo. Sufanaban decir, vieron que estaba bien cerrar para llenarnos de caja, terapia intensiva. Dilapidaron todo eso, pero verdad, dilapidaron todo eso en un mes y medio, dos meses, porque lo que pasó en enero y febrero, lo estamos pagando ahora. Y ahora no alcanza las camas de terapia intensiva. Pero sale el presidente y te la cancherea. Dice, querían salir. Ahí tiene. Claro, encima... Tenía razón. Querían comer, ahí tiene. ¿Pero qué te pasa? Perdón, te iba a decir que es culpa de la libertad. Claro. Es culpa de la libertad. ¿Cómo la libertad puede ser culpable de la muerte de alguien? Es una locura. Bueno, el tema es, si yo fuera presidente, cosa que es muy probable... Vamos. Pues claro, porque es mucho más... Veo que es tan fácil ser presidente. Yo creo que un presidente arreglaba el problema económico de todo el mundo, a las mujeres golpeadas, le hacía una ley cojuda para que los femicidas vayan 100 años presos. No, mire, si es así, es mentira un rato, yo también puedo ser presidente. Realmente. Bueno, yo si fuera presidente, digo, miren, chicos, no encierro a nadie. Dos metros entre uno y el otro, barbijo. Distancia social y vemos. Si no hay vacuna. Vos sabés que la propuesta esta de cerrar los fines de semana es de la ciudad de Buenos Aires. La provincia está insistiendo con un cierre mayor los fines de semana. Sí. ¿No? Quieren volver a fase uno. Claro. Lo que pasa es que la ciudad lo que dice, vamos a cerrar los comercios, pero no la circulación, en el sentido de que vos puedas irte, no sé, a dar una vuelta con los chicos... ¿Vos sabés cuánto paga Unicente en un local, un tipo? Un 300, 400 lucas por mes. Sí, bueno, pero eso ya viene cerrado. Hace un año que están cerrados. Está bien cerrado, pero están muriéndose. Ayer te contaba, yo hablé con una marca que me decía, no sabemos qué hacer, no tenemos plata porque no nos dan los ATP, entonces le tenemos que pagar a los empleados, tenemos que pagar el alquiler del local. El alquiler no se los cobra, le cobran las expensas, nada más. Igual. Que es el mismo importe que el local, exactamente. Imposible. A ver, explícame, Alberto, cómo lo hacemos. Entonces, realmente, chicos, hoy vine medio cruzado porque la situación ya no da más. Es terminal. ¿Qué pasó? No, no, estáis diciendo... Hay dos discursos que para mí fueron muy buenos hoy. Uno, el del diputado Giacobiti, que explica, de la UCR, que explica perfectamente por qué es importante el tema de los dos tercios, que es lo que Mariano explicaba ayer. Y otro es el de la diputada, que es malo, ¿eh? No, entendí perfecto, con Mariano. Yo que tengo todos tus discos, Levina, que te sigo desde que era chiquito y te veía en blanco y negro. Del club del clan. Del club del clan. No decís... La gente sabe que yo lo hago por cariño. Escuchame, Gabriel Levina, Gabriel Levina, Leo Dant, Juan Ramón, Palito Ortega, Néstor Fabián, Violeta Rivas. ¿Qué hay en la taza azul? Levina. Té verde. Muy hija. Yo te escuché todo. Hay caña, caña. Té verde. Caña. ¿Qué verde qué? Té verde. Té verde me salvó del COVID. El té verde y el té de ginseng. Ahora es... Levina, cuando vos hablás de historia te secundo yo, y así me pagás. Ahora sí. Se oxida si tomas té verde. Hay otro, es el discurso que tenemos ahora para mostrarte, de la diputada Silvia Lospenato, que es la diputada del PRO, que estaba en la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales, que más o menos les explico al oficialismo por qué la agenda de ellos no era la agenda de la gente. Escúchala. El día en que 745 argentinos fallecieron, 65% bonaerenses, este día en lugar de habernos convocado para trabajar y reformar la ley con la que dicen no pueden comprar la vacuna de Pfizer, nos traen para garantizarle la impunidad a los exfuncionarios kirchneristas. No tienen vergüenza mientras millones de argentinos están desesperados porque no saben cuándo van a recibir esa segunda dosis y se les empieza a vencer la primera. Porque tenemos adultos de 80 años que ya están llegando a los 90 días y no tienen garantías de que van a ser vacunados porque tenemos un montón de personas jóvenes como nosotros, que sabemos que van a pasar muchos meses con suerte para recibir una vacuna y saben que también nos enfermamos y también la pasamos muy mal y también tenemos miedo. Un gobierno que sigue sin explicarnos la criminalidad de no haber cerrado un acuerdo por 14 millones de vacunas con Pfizer y no lo pueden explicar, no pueden decir por qué. Ese gobierno que tiene hace 5 semanas sin clases a los chicos en el conurbano, ese gobierno... Volvé, volvé. Acá me decía Jesse... Sí, me están contando que en el cierre de la carne, lo que decía Reyes... Recién le vine, hay algunos que quieren ir para atrás. Claro, no hay nada firmado y se termina modificando por habilitación de frigoríficos para exportación y suba de retenciones a la carne. O sea, va a haber carne y van a exportar. Es decir, van a terminar exportando una parte y te van a aplicar una retención como ocurría entre... ¿Y el campo acepta? ¿Sabías que hoy subió la carne? Hoy subió la carne. Y obvio que sube, claro. En el INIERS. Porque si vos retiras la oferta, si vos tenés menos oferta, ¿qué pasa? Sube el precio. ¿Cómo hacés para bajar el precio? Tenés que inundar de oferta. Igual te digo, los frigoríficos... Esta gente nunca leyó nada de libre mercado, ¿no? Los frigoríficos tienen para un par de meses, con la carne que tienen acumulada, que no se hagan tampoco los vivos, ¿eh? ¿Qué? Porque las retienen también, la carne... Pará, 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 pará. Ojo, con eso... Yo meto guita en una empresa y hago lo que se me canta al pueblo. No, 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 pero está bien, está bien, pero estamos hablando de los precios, ¿eh? No, no, sí, pero yo con un gobierno díscolo... Una cosa es excepcional con un paro que vos... Perdón, yo con un gobierno díscolo como este, ¿eh? Está bien. No voy a vender mi producto, la voy a regalar porque se le ocurre al gobierno. No, pero no es regalar, es venderla. Bueno, no, y no sé, porque nos están amenazando con retenciones, ¿cómo? No, quiero decir una cosa. Vos sabés que así como existe el café colombiano, el champán francés, el queso francés, los fideos italianos, Argentina tenía algo, que era la carne. Es decir, en el mundo, vos ibas a cualquier lugar del mundo hace años y el bife argentino era una marca tan fuerte como el champán francés. Era indiscutible, durante más de 100 años fue así. Estos tipos están arruinando eso, están arruinando hasta una cosa que nos proyecta hacia el futuro, la venta de la carne, nos salvó la vida durante un siglo. Estos tipos lo están arruinando, ¿entendés que es una locura todo esto? Bueno, atención porque el campo cree... Al final parece que estás en contra del gobierno. El campo cree que este es el arranque de una serie de medidas que pueden venir. A la medianoche arranca el paro. Claro, arranca el paro en nueve días, pero además... Van a parar también lo de las hojas, tanto enojado. El campo cree que después de esto se vienen las retenciones a los seriales... Chicos, lo que se viene... Si el gobierno está ahora en el medio... Viste que por lo general se da, vos lo dices que digo. Está en el medio de dos caminos. Si vamos para Venezuela, que ganan ellos ahora con la ley y todo, se viene, como se llama, lo que dijo ya, lo anunció Felipe Solá. La Junta Nacional de Grano. La Junta Nacional de Grano y a quedarse con los campos ociosos. Tienen que besarle los pies al campo. Y bueno... Sí, pero no, está muy lejos. Al no ser ordinario, porque 41.000 millones de reservas hay por el tema del campo, hoy, en Argentina. Es decir, por la liquidación de dólares. Los pies. Ah. Por la liquidación de dólares. Tienen que besarle los pies. Y también... Ves, por ejemplo, acá me dicen, si renunciaran a cobrarle impuestos a la carne por 30 días, el precio bajaría de manera abrupta y asegurada en un 30%. Ah. El tema del 30%, el 30% se lo lleva el productor. Después hay un porcentual, que no es del 30, que se lo llevan impuestos el Estado. ¿Sí? Entonces, si le sacan los impuestos, eso podría ser bajar también la carne. Pero después también está, obviamente, los que están especulando con todo esto. Nunca te reí de mi chiste, vos. ¿Cuál es el chiste? No entendí el chiste. Estaba distraído. No lo vi, no lo vi. Ya pasó. Qué serio. Tienes esto un camisero, que me deje la dirección acá, porque yo hago esto, porque yo las diseño, mis camisas no son feas. Yo diseño, y ahora, Falabella no me trae la... No es Falabella, no es que se vea. No, no, don Falabella. Don Falabella. No me trae camisas. La Ángelo Pavolo. Sí. Y yo uso navaje este cuello que me... Chimea, chimea. Sí, la chimea. Yo lo conocía, el gordo Chimea. ¿Sabes lo que hacía Chimea? Uh. ¿Cómo un garga? ¿Cómo un garga? Se comía los documentos, boludo. Vos lo ibas a cobrar, y se comía el documento, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Hay un caso que cuentan que pasó, de que el juez le dice, pero usted tiene que pagar, acá dice que usted firmó, y dice, yo no voy a pagar, pero acá hay una firma suya, y dice, mi palabra vale más que mi firma. No, no, ese y Mandalawi, uno que estaba en cabildo y juramento, un garga, pero un garga. ¿Sabes qué te decía? Ah, acá se despide, goya. ¿Qué, la galería de cabildo y juramento? No, sobre cabildo. Yo tenía un socio, Federico Coronato, divino Federico, patovica, grandote, unos músculos así, y yo un enano. Entonces estaba muy ahorcado de guita, y fuimos los dos a cobrarle a Mandalawi. ¿Y sabés qué dijo? Dice, a mí no me vas a correr con el cuerpo, siempre estaba con dos morochos que lo respaldaban. Le dice a Federico, no me vas a correr con los músculos, porque me pegás una trompada y gano más que Bonavena. Claro, porque le pegás una trompada y no te paga más, se queda con la guita. Y le pegué la trompada yo. Y tampoco te pagabas. No, le pegué la trompada yo de abajo. Me calentó tanto que le metí un mamporro en el medio de la cara. No, entró y salió con la guita y pagó. Te juro. Pero él creyó que Federico lo iba a apretar, Federico era más bueno que Lassi, y le terminé pegando yo a Mandalawi. Flor dijo de puta, garca. Esos eran los que acostaban, esos eran los que acostaban a todos los fabricantes. Ya sabías que te iba a cagar. Y vos apurado, apretado, le vendías. Tráeme todo, pibe, tráeme todo, pibe, tráeme todo. Y cagaba. Bueno, listo, le cagó los labios así. Listo, no jodan a nadie más. Bueno, así que esa sastrería no nos va a vestir. Que no hay, no es sastrería. Era un butique en la década del 70. En la década del 70 se hacía mucha guita con la ropa, porque no existía Alberto sacándote la plata que ganás. Te dejaban dos años. En dos años vos ibas con un blog mensú, y decía, te dejé 60 camisas, y ya sabés, porque en el 70 era modelo. ¡Cállate! Te estoy perdido de mañana hablando de que lo... ¿De qué? ¿De qué? El campo le besó a los pies. Ah, caíste tardísimo. No, no, me estoy riendo de eso. Tenés deleite. Bueno, este... Entonces, de ahora nos dijo... Estamos al aire, ¿no? Estos dos... ¿Estamos al aire? Algo hay. Algo pasa. Yo les quiero contar. Esto parece la reunión en un par. Llegaron las empanadas de... Mi gusto. Muy bien. Y Mariano dijo, al final Piri... Yo no puedo callarme porque no me voy a ir a la tumba con todo esto. Piri elige las empanadas y se las lleva para arriba, dijo él. Dice, a Piri no lo quiero cagar a trompadas, porque no tengo ganas de arruinarme el saco. Así. Corto. Corto. Y dijo... Ahora velo cuando salimos. Ningún problema. Yo me la bajo. Claro que te la van acá. Y, bueno, no, escuchá. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Y dijo, no, ahí va. Dice, y encima se llevaron las de verdura de Caro. Acuérdate que no subís y no los mato. No, no, pero acá algo pasó. ¿Quién le va a cuidar a ella las empanadas de verdura? Además... Bueno, no quiero decir... No me digas. Habla. Habla. Perdón. Habla. No te la comas. Porque si eso, si te hace una enfermedad, ¿qué me lo he tomado? Además... No quiero, creo. Pero había empanada de verdura. Sí. No, la repagó. Hay una medida, hay una medida en las relaciones que se mide justamente. Cuando ya le cuida las empanadas... Gracias, gracias. Gracias, María. No sabía. Eso me estoy enterando. Gracias. No, no. Y cuando vino el Colorado, viste que viene y dice, a ver, hola. A ver, a ver, a ver. Willy Flink, Willy Flink. Sí, Willy. Aquella, el jamón, me voy a llevar... Ocho se come. Hoy, como no estaba... ¿Y el tiburón? ¿Y el tiburón? Como no estaba... El tiburón las tiene y las come en el aire. Ocho se come el tiburón de un saque. Hoy sobraron como dos cajas de empanapos donde está el tiburón. Y Emilio también, ¿eh? Y Emilio también. Todos, gracias a Dios, son de... No me hace más un plano ahora. Gracias a Dios, son todos de buen comer. Arroba Ángeles Chico Paro. Usted se mete y va a escuchar lo que grabé hoy, lo que voy a grabar todos los días. Caro, arrancá. Bueno, dice que vendas los chivos ahora. No están diciendo que... No, no, dale, dale. Hacemos un temito y vamos. Que después nos sobran 10 minutos y la tiburón a El Mono. Bueno, para que me... ¿Está mal? No los tenía pensado ahora, ¿eh? ¿Querés que te cuente? Ah, lo de Delía te muestro. ¿Lo de quién? Lo de Delía. Algo que te ha encantado. ¿Qué hay? Lo de Delía. Estaba mirando recién el Twitter de Delía. Te vamos a mostrar algo que Twitter Luis Delía hace un rato nada más, ¿no? Dale. Pero cuando me pongo a mirar dentro de su Twitter veo que hay algo abajo tuyo. ¿Qué hay? No sé, ahora lo tengo que mirar. Pero yo no mandé nada, ¿eh? Ahora te atendió vos también. Hace seis horas una participación tuya estuviste en el programa de Fantino. Sí. Bueno, algo puso de tu participación en el programa de Fantino. No, es algo que contaste vos acá. ¿Qué era? No, no, vi la imagen nada más. ¿Qué era? Ni idea, porque vi la imagen nada más. Te quiero mostrar lo que puso sobre el Carrió. ¿Qué dije? ¿Que tenías que estar preso y estar afuera? Ni idea. ¿Que tomó una comisaría y se robó un cuadro? Ahora lo vemos. Pero mirá, mirá lo que puso de Carrió. Luis Delía, ¿no? Puso una foto de Lita Carrió. Puso mi solidaridad con River y con Gallardo. A mí también me faltan varios jugadores. Como que Lilita dice eso. Totalmente irrespetuoso, machitulo. ¿Esto no es discriminación? Sí, claro, pero no. ¿Pero dónde está pagándole a la chica que laburaba acá? ¿Esto no es discriminación? Claro. Sí, claro. Hay una ley de salud mental. Totalmente. No. Pero además, imagínate si otra persona lo pusiera respecto de la vice, por ejemplo. Pero nada más que en este país... Saltaría todo el mundo y con razón. Pero nada más que en este país un nadie como Delía... A él le gusta que le hablen de él. Claro. Delía, mirá, podría laburar... A ver, yo siempre hago los elencos, ¿viste? Delía podría laburar en la batalla de San Lorenzo, la película que están haciendo de Belgrano. ¿De qué? De Tamborcito de Tacuarini. Si no le da más que... O a hacer los sables con Santa María de Oro. Siempre hay gente... Tampoco, porque fue muy valiente el Tamborcito de Tacuarini. Es verdad. Pero esto es ficción. Fue muy valiente. Esto es ficción. En la historia argentina. Entonces, como necesitas esas caras como la de Delía... Pero a veces es mejor que hablen mal de vos porque si hablan bien de vos te perjudican, algunos. Y si hablan bien de Lía de vos es como... No, a mí que hable de mí me importa un carajo. Mirá, durante la época de Macri me pegaron estos hijos de puta todo el tiempo. La feminazi, todo. Ahora no les conviene porque entonces vos hacés denuncias. Pero ellos están muy preocupados por mí porque les hablo y les mostrás... Ellos quieren hacer magia y mostrar dónde tienen el conejo. Pero viste que hay mujeres y mujeres. Porque yo digo... Y esto lo digo en serio. Claro. Nadie saltó, ni siquiera en Twitter, a criticarlo a Delía y a decirle no, no, no digas esto porque es una mujer. Nadie. Del otro sector, digo, ¿no? Pero siempre es así. Porque después hubo gente que sí le dijo eso. Perdón, siempre es así. Hay mucho... Bueno. ¿Cuál es la balanza? Hay mucha gente que cuando putean a una mujer de enfrente, de enfrente, de la grieta, no dicen una palabra. Agreden, dicen barbaridad. Aníbal Fernández también vivía diciendo cosas terribles de Lilita Carrió. Se callaron violaciones. ¿Qué pasó con Alperovic? ¿Qué dijeron de Alperovic? Claro, de Alperovic se callaron la boca. No, no, son muy machirulos. ¿Vos querés un machirulo y un nazi? ¿Qué es narista? Son todos nazis y machirulos. Todos. Y este Delía hay que ver, viste. Todavía no sabemos... Debería estar preso desde Delía en este momento, ¿no? Pero es verdad, Beladay en su momento lo justigó por el tema de declaraciones antisemitas. Sí, pero nunca la levantó. Fíjate si Donda la levantó. Ah, bueno. No, si Donda lo único que hace es cajonear cualquier cosa que se hable de antisemitismo. Reabran la causa misma. Reabran la causa nunca. Y ahora llegó el momento vudú. Somos budistas. Vudú, exactamente. Hoy en una lista de beneficiados por créditos del Ministerio de Vivienda que dirige Ferraresi, créditos a tasa cero... ¿Ferraresi? Claro. En Guadalajara tiene una casa purita. Claro, el ex intendente Avellaneda. Apareció Amado Vudú con su número de documento como beneficiario de un crédito. Mirá vos. Desde el gobierno salieron a decir que en realidad es alguien que ingresó al sistema... Pará, pará. Cuando te anotás tenés que presentar el documento. Bueno, se puede haber... El gobierno dice que fue alguien que lo inscribió a Vudú... Pero con la guita que tiene Vudú... Hoy pensás, son 60 metros cuadrados. Sí. Con la guita que tiene Vudú... Dicen que tiene, no sé, boliches en Mar de Plata, dicen que tiene un boliche que lleva a la palmera... Tiene Médanos. Varias propiedades en Mar de Plata. Tiene Médanos también. Tiene varias propiedades. Médanos. Con el loft que le hizo Ferraresi de cuatro pisos. ¿Vos te crees que se va a ir a vivir? Por ahí es para el hermano que le prestó la plata a Canfer. O será para los padres que viven todavía. Ahí tenés el número de quit. Con el 20 adelante. Y ahí está. Bueno, pero hay un sistema de validación de identidad que evidentemente no se usó en este caso. pero hay un sistema de validación de identidad. Digo, qué raro, ¿no? Que alguien ponga tu nombre, ponele, y salió beneficiado. Pero tengo una pregunta. En un sorteo ¿no tenías que mostrar el documento? Por eso te digo, pero además hay un sistema de validación de identidades. Es como raro, ¿no? Alguien que se anotó sabía el número del documento de Vudú, todo. Raro. Por eso vos googleás a la persona y aparecen cosas raras. Y sabía que si se lo sacaban no se lo iban a dar. ¿Quién va a ser esa boludez? Además te digo, es raro porque ya vivía en un Médano. Él salió como testigo un cangrejo que dice, la verdad, acá no lo vimos nunca. O sea que se lo merecía, pobre, vivía en un Médano. El auto estaba en un domicilio trucho también en una casa. No, pero esa causa prescribió, quedó absuelto por prescripción. No, pero sabemos que no es, quiso comprar la casa de la moneda. Sí. Sabemos que Vudú no es un... Sí, no es un monje tibetano. Ah. Claro. A lo mejor es verdad, ¿eh? Pero qué suerte que tiene. Y alguien... Y mirá, a ver, yo te pongo, Babi Echecopar, pongo tu... Nadie valida. Ahora no pondrías caro losada. Pero no pondrías caro losada. Y sí, yo creo que sí. Así te lo sacás vos. Esto es regalar una casa a alguien, es una locura. Y si no fuera así, es muy fácil estafar al Estado, entonces. Claro. Si es que es una estafa al Estado, en realidad. O es mentira que da las casas. O era para él y si pasa pasa. Pueden ser tantas cosas. En esta pandemia están pasando tantas cosas que yo creo que cuando empiezan a descubrirse todas no van a tener tiempo los fiscales, los jueces de investigar. Cuando pase la pandemia van a tener que cambiar las ambulancias por celulares de Cana para llevarse a todos presos estos hijos de puta que nos cagaron al país. Trámites retrasadísimos para confección de sociedad de responsabilidad limitada para aquellos que tienen sociedad no ni va. Es decir, cuando vos querés crear algunos que quieren crear una empresa o algo está trabado porque claro, como no es presencial los funcionarios públicos y de dependencias públicas en realidad están en las casas. Los únicos funcionarios perdón Javier, los únicos funcionarios que están trabajando son los de la IGJ, los del registro. No, son presenciales. Perdóname, pero no. Sí, sí. No todos están y trabaja un... Te hago un ejemplo. Trabaja uno y el otro atiende. Está bien, pero se dan turnos se están dando turnos para los cambios societarios y hay varios registros que están trabajando. Mariano, igual a mí esos chistes que están haciendo no me gustan. Los conocimientos de causa, Babi, están tardando meses, tres meses más o cuatro en lo que tendría que tardar un mes y medio. El RENAR que ahora se llama RENAPAR, no sé, después de haber dicho mierda Gambaro, funcionaria de Macri, puesta no sé por quién, unas piernas divinas, muy monas, hizo mierda al RENAR. Hizo que todo el mundo renuncie a su legítimo usuario porque costaba cinco lucas hacerlo de nuevo. Había viudas que tuvieron armas de los maridos, la copeta, y volvió todo al circuito de la delincuencia. Y la señora dijo a los del tiro federal de Núñez, hay tres millones de armas truchas, que haya 300 mil más, no me importa. Después se fue por la puerta chica que un día la justicia tendría que llamar para ver lo que hizo porque había también ahí Moyano, estaba metido, con el hospital, los hospitales de Moyano te cobraban cinco lucas para darte el certificado de salud. Y eso durante el gobierno de Macri. Me están diciendo que los registros automotores están trabajando todos normales. Sí, normales pero con retraso. Yo no te digo que no están trabajando. Bueno, yo saqué... Están trabajando con retraso de meses. Yo renové mi brevet náutico. Me dije hasta dentro de 45, 50, 60 días no lo vengas a buscar porque no hay nada. Depende. ¿Sabes lo que está pasando mucho? Por ejemplo, en el RENAPER que antes vos tenías en todos lados delegaciones donde podés ir en un shopping en cualquier lugar prácticamente y hacer los trámites que tuvieran que hacer. Ahora es como que se junta todo en una misma sucursal y te metés en la página web para lograr un turno. No, está colapsada. Entonces vos vas y decís mirá, pero está colapsada y lo lamento. Sí, lo lamento en todo. Lamento en las vacunas, lo lamento de gente que está anotada hace cuatro meses, cinco, no la llamaron. A mí me dieron una de Sputnik, hice la cola, no fui a Miami, nada. Hice la cola, me la di en el hipódromo de San Isidro. Me dieron una, no sé si me darán la otra porque estamos esperando que llegue la Sputnik. Está en falta en la segunda dosis. Claro. Está llegando mucho. Ahora, espero que me den la otra dosis cuando no se venza esta de este brazo. El doctor Eduardo López dijo hace unos días, o ayer creo, el virologo, vete. Sí, dijo que iban a llegar las segundas dosis, lo que no se sabe. Bueno, también iban a llegar 10 millones de vacunas en diciembre, 6 millones en enero, 5 millones en febrero, y pienso tener vacunado para marzo 20 millones de personas. Antes de que llegue el invierno, antes de que llegue el invierno. Antes de que llegue el invierno. Y ahí agarra la guitarra y te hace, aquí me pongo a cantar al compás de las vacunas mirando bien la luna, no los voy a defraudar. Yo no sé, a mí me parece, volviendo al tema de las vacunas, ya que ponés nuevamente el tema de las vacunas en escena, con esta crisis sanitaria que se está viviendo, con la cantidad, con estos números apabullantes, que no estén buscando vacunas. Eso es lo que uno... No, es que no están buscando porque no te dicen ni van a venir. Hace 15 días que no sale un avión. Claro. No sale aerolínea. Son cuatro gambas que cada vez salen 400 mil dólares. Hoy anunció, yo sé que iban a venir creo que varios millones de vacunas, pero como... De AstraZeneca. Tiran millones. Claro. Vienen tirando millones de millones. No queremos más vacunas, millones de millones de vacunas. Hasta que no estén acá, la verdad que no se le puede creer. Y no tendría que comenzar a fabricar también Richmond a partir de junio, que lo habían anunciado en junio. También. Ahí nos avisa, Producción que tienen un video de Alberto Fernández comparativo de cómo pensaba él respecto de las exportaciones hace... 2019 fue, pero en septiembre de 2019. Mirálo. En 10 minutos vamos a ir a la atmósfera, vamos a bajar a la estratosfera y de ahí vamos a... Si no era Alberto ese, no, era... No, era el otro. Era el otro. El carla. Para conseguir dólares la Argentina tiene un solo camino que es exportar. No hay otro camino. Consumir y exportar no son conceptos antagónicos. Mejorar el consumo y mejorar las condiciones de exportación no son conceptos antagónicos. No es una cosa o la otra. Son ambas cosas las que hay que hacer. Tenemos que poner orden en quienes se exportan, tenemos que poner orden en el mercado de liniers. Yo les dije, miren, ayuden a poner en orden el mercado interno y abrimos las exportaciones y nosotros no tenemos interés de que no se exporten. Obvio. Lo que tenemos es interés de que eso no se vuelva un problema para los argentinos. Pobre, me da lástima el gato silvestre porque dicen muy bien, obvio, claro. Obvio, obvio, obvio. Hay que mandarle a tatuar en la espalda bienvenido o hacemos un felvudo con algunos periodistas. La verdad, la verdad que le debe dar vergüenza a Alberto de lo que dijo a lo que hace. Yo creo que Alberto no tiene vergüenza. Ya perdió la vergüenza. No, yo sí porque es el presidente y lo quiero respetar hasta ahí y siempre esperamos levantarnos un día y que y ver lo que dice, ¿saben que me pegué un golpe en la cabeza cuando me dieron la banda y no me acuerdo de nada? Pero ahora voy a empezar a hacer Alberto. Ahora, es real que si entramos a un baño y el presidente se está bañando no le vamos a ver la S de Superman en la camiseta. Es muy elemental. Llega hasta ahí. Podría haber sido un muy buen intendente en el sur, pero yo creo que con el quilombo que tiene Argentina histórico, la cantidad de ladrones que pasaron después de todos los chorros, hoy nos merecemos alguien que nos haga vivir. Hoy alguien me decía, ¿por qué te enojas tanto? Porque no me quedan muchos años. Tengo 68. Cuando me hablan de cuatro, ocho años más, yo por ahí ni estoy. Entonces, me gustaría que me dejen de romper los huevos un año y me dejen vivir tranquilo. Cuando hablan de Menem, bueno, por lo menos viví tres años donde todo costaba lo mismo todos los días y era una ilusión, está bien, pero vos si sos presidente, ¿qué querés para tu pueblo? Que lo que compran hoy lo puedan comprar dentro de tres meses con el mismo sueldo. Todos estos injertos, no, le vamos a dar la patria, la bandera, Venezuela, eso me chupa un huevo. Yo lo que quiero es el sueño americano, que mi hijo pague bien el alquiler, que pague la cuota de su autito, que tenga para darle dignidad a la familia. No me lo dio Alfonsín, no me lo dio nadie. Menem, tres años, nos mantuvo a lo mejor vendiendo lo que no tenía que vender. Pero también pensá, ¿para qué mierda querés lo que tenemos si no es nuestro? El Estado. La tuve embargado. El Estado, el visitario. Tenemos petróleo, no lo podemos sacar. Tenemos pescado, no tenemos barco. Los trenes. Los trenes estaban hechos mierda. ¿Qué eran los trenes? Un montón de fierros viejos hechos mierda que no los quería agarrar nadie. Y te regalaban los ferrocarriles y no los agarraba. YPF no sacaba petróleo. Chicos, los teléfonos para ponerte 50 centímetros de cable te cobraban 2.000 dólares. La gente compraba el departamento, tiraba el departamento y se quedaba con el tubo de teléfono. Acuérdense de lo que fue este país. Y yo tres años, digo, te comprabas algo y pagabas todo, 12 pesos. Un amigo me dijo en España. Plan Megatel. Están recordando también. Un amigo me dijo, España me llamó, y dice, acá la papa hace tres años vale lo mismo. Y acá tenés que, te dan un pollo en cuota para Navidad, 12 pagos. Vos sabés que en España me contaba a mi hermano que durante el inicio de la pandemia hasta un año después, nadie subió los precios de nada, nadie se aprovechó de nada. Pero porque hay gobierno, hay gobierno y hay rey. Y el rey tiene la última palabra. Acá la última palabra tiene cualquier mafioso que se sienta y dice, cerramos el viernes, cerramos. Yo soy técnico, cerramos. Cualquier mafioso, cualquier caradura, hasta un pendejo culo sucio te levanta el dedo y dice, si no cumplen lo vamos a castigar. ¿Pero quién sos? Mirá, me dicen simplemente antes de la encuesta, el Hospital Municipal de General Arenales está colapsado. Quiero decir, no es solamente Lamba, en el interior de la provincia de Buenos Aires también. Una sola cama de terapia intensiva disponible está a su máximo con internaciones de COVID y de otras patologías. Digo porque nos preparamos para mucho y la verdad le pidamos todo. sino de casos de gente que necesita ser hospitalizado por otros motivos que no puede ser hospitalizado en este momento. Y Dios quiera a los creyentes, la Virgen, a los que no creemos Dios o a los que no creemos en los santos, los santos no hacen magia, Dios quiera que esto no empeore porque le voy a contar, en un país sin vacunas que no hay, con hambre que hay, con frío porque como digo siempre en verano es fácil ser pobre pero ahora necesitas cuatro frazadas, piso mojado, colchón mojado, sin techo, miles de argentinos viven así, con un gobierno que le importa un carajo, lo único que le importa al gobierno es que Cristina no se enoje, no se sienta mal y con un Juan Carr que apareció una vez en el gobierno de Macri con las cámaras de C5N en la puerta de River porque Juan Carr descubrió que el invierno tiene un solo día de frío bueno, con toda esa porquería que nos da vuelta y todos esos pobres que existen de verdad y nadie piensa en ellos es muy probable que la semana que viene tengamos mil muertos, dos mil por día o veinte, Dios quiere la virgen, veinte, pero no por el gobierno sino porque no tiene que ser, a lo mejor Dios es argentino pero estamos maravillosamente desamparados. Vamos con la encuesta, vamos a ver los parciales de la encuesta a propósito de la pregunta del día de hoy. ¿no cree que es hora de ver funcionarios corruptos presos? Bueno, ponenlo el 1,4%. Está peleado. Está peleado. Y por el sí, 98,6% más de 8 mil votos. Bueno, ¿nos vamos? Le pido un favor a la gente, haga fuerza, ayúdenos, ahí tiene arroba ángeles checopar, métase en mi Instagram, mándeme un video, peleé con nosotros, esté con nosotros, yo no voy a pedir que salgan a la calle si hay pandemia, ni banderazos, ya nadie quiere voltear un gobierno, a ver si esta gente pobre recapacita y se da cuenta que nos está haciendo mierda. Porque la gente se muere de verdad, no se mueren para que Cristina quede mal, ni para que Alberto quede mal, se mueren. Ya no se ha acostumbrado a vivir con la muerte, ya no se ha acostumbrado a que nos digan, y Jorge, no está más, ¿ok? Como ellos son irresponsables, ahí tiene, arroba ángeles checopar, todos juntos, yo no los voy a convocar a una plaza, ni que me voten, porque lo último que haría en mi vida es ser político, pero ya que tenemos una cámara y un micrófono en Radio Rivadavia, aprovechémoslo para ver si esta gente, porque como digo, este programa es para los que están dormidos y no se pueden despertar, y los que están despiertos y no se pueden dormir como yo. A ver si mañana empezamos a armar una república sin estos chantafufis, miserables y sinvergüenza. Y ahora sí, aculear que falta genero, no se puede hacer, estamos encerrados. Ordinados. 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 Gracias. 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 Gracias.